¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy vamos a hacer un video en el que vamos a jugar en un parque llamado Fun Park Así que, ¡adelante video! ¡Vamos! Bueno, como ven este es todo el parque ¿Ven? Ahí está Luciano Miren, a estas cosas no les hagan caso lo que es en donde guardamos todos los huetes y ese es un peluchito A estas cosas no les hagan caso imaginen que son nada paredes y cosas así Bueno, vamos a empezar ¿Por qué será? Nadie viene, he estado aquí horas Ahí viene una Hola, bienvenido a Fun Park Hola, buenas tardes Venimos al parque Sí, aquí es Ok, ¿cuántas personas son? Un adulto y tres adolescentes Está bien, serían 99 lempiras Ok, aquí tenga Muchas gracias Pase adelante Disfrute el parque Adiós Aquí es el estacionamiento Mamá, te hubieras guardado en este que estaba horrible Sí, pero me gusta más este Aquí está ¡Todas bájense! Vamos, niñas ¡Guau! ¡Qué grande este parque! Se ve súper divertido Oh, sí Ok Vamos, niñas Tengo mucha hambre Espero que haya un restaurante Obvio que hay restaurante ¿Y tú cómo sabes? Nunca hemos ido aquí No lo sé Eso pienso Disculpa Por aquí hay un restaurante Es que mis niñas Mis niñas tienen hambre Aquí es un restaurante Oh, pues Vamos a comer aquí ¿Hay algún otro? No, cariño Solo acá Está bien Comamos aquí ¡Qué grande! Tomen asiento acá Yo quiero acá Ok, aquí estamos Ya les doy al menú Aquí tengan Hay muchas comidas A ver ¿Qué dice? ¿Me puede dar a mí, por favor? Un pescado frito, por favor Está bien ¿Y para usted, señorita? Yo quiero un cangrejo con coca Cangrejo con coca ¿Alguna bebida, señorita? Una pepsi, por favor ¿Y ustedes dos? Yo quisiera un sushi Un sushi Un sushi Está bien ¿De bebida? Igual, coca ¿Y a usted? Quiero coca con una pierna de pollo, por favor Está bien Está bien, entonces Cangrejo Cangrejo con coca Pepsi con pescado frito Sushi con coca Y coca con piel Con pollo Sí Sí, muchas gracias Está bien Ya se lo traigo Veamos A ver ¿Y cómo va a meter? A ver Ok, aquí está Ok Aquí tengan las bebidas Esta para ti Esta para ti Y esta para ti Ok Ya viene el primer plato Aquí está ¿Quién quería sushi? Yo Para ti El pollo es para ti Y ya voy a tragar el cangrejo ¿Quién quería el cangrejo? Yo, por favor Aquí está Y para usted, señorita El pescado Muchas gracias Ay, qué rico Ajá Delicioso Buen apetite Mmm, qué rico Ay, mira Ahí hay una piscina Oh, sí Ahí hay un spa Una zona de patinaje ¡Wow! Me encanta patinar Pero no traje patines de hielo Ni siquiera sé patinar El hielo No es hielo Se va a arretir Oh, yo traje patines Yo traje patines de hielo Pero tú Nunca antes habíamos venido aquí ¿Cómo sabes que había una zona de patinaje? Bueno, siempre traigo Bueno, siempre traigo patines de hielo Oh, sí Por cualquier emergencia Es que me encanta patinar Perdón No, no te preocupes Ay, qué rico Y en ese rótulo, ¿qué dice? Pues mira, a ver Dice Aquí hay Un food guard Mesas, piscinas Un tobogán Al revés Un teatro Una zona de juegos El relax Me imagino que es este spa Obviamente Un parqueo Cárcel Entrada para pagar Una zona de patinaje Música Luces Baños Ducha Y la ducha de la piscina ¡Wow! Sí que hay mucho aquí Oh, sí Ay, qué rico Me llené ¿Están listos, jóvenes? ¿Ya están listos, jóvenes? Sí Ok, les voy a dar la cuenta Ya vuelvo Yo me encargo de esto Muchas gracias Estuvo muy rica la comida De nada Ok, aquí está la cuenta Son 200 lempiras Ok Aquí tiene Muchas gracias Adiós Espero que les haya gustado Sí Es el mejor pescado que he probado Ay, muchas gracias Estuvo delicioso Pi, pi, pi Hola, bienvenido a Fun Park Hola ¿Cuántos son? Dos adultos Está bien Son 90 Son 100 lempiras 100 lempiras Aquí tengan Muchas gracias Que tenga un lindo día Bye Bye Wow, mira Mira qué grande y divertido Se ve aquí Oh, sí Uy, solo hay una persona Pues suerte Sí, yo me imaginaba De eso Un parque súper cool Lleno de música fuerte Oye, en ese carro Seguramente no se ve una persona Oh, sí Seguramente solo había una persona ¿Con hijos tal vez? Pues yo me imaginaba Que era un parque súper cool Con muchas luces Y gente Y una fiesta Bueno Pero no Es un parque muy tranquilo Mira qué hermoso Pero imagínate en la noche Oh, sí Me imagino que en la noche Es súper Es súper Así como Muy Con luces Música Que se escucha en todo En todo lugar Sí Pero bueno Aquí solo hay un carro Las piscinas Con luces Vamos Guau Qué hermoso Vamos a la piscina Sí Espera ¿Qué? ¿Qué es eso de aquí? ¡Oh! Un spa Me encantan los spas Ay, hace días Que estoy estresada Ay, yo también Vamos al spa No quiero ir a la piscina Quiero ir aquí Estoy tan Tantos días Que estoy estresada Que me cago la cabeza Porque Sí, no lo sé Hola Bienvenidas al spa El relax ¿Es la primera vez Que vienen aquí? Eh, sí Bueno Si quieren Les doy un pequeño tour Sí, con gusto Eh ¿Qué has metido ahí? Eh Esta cosa hace masajes ¿Y tú qué dices? Ni siquiera te conozco ¿Qué? ¿Lo querías saber? Bueno Bienvenidas al spa Yo soy quien trabaja aquí Les voy Las voy a consentir Súper bien Ya verán Será muy rico Por aquí tenemos A la reina de la relajación Y un poquito de la moda Tenemos esta cosa Se llama La casita de la relajación Que una persona Se mete Y Con estas cosas especiales Te hace masajes Y Y tiembla Así es cuando te hacen masajes Por aquí tenemos unos maniquís Una ropa súper hermosa Como pueden ver Sí Aquí hay una mujer en la camilla Que pues le estoy haciendo masajes También les ponemos Mascaría de chocolate Y de gelatina de limón Y les ponemos en los ojos Pepinos y tomates Los que ustedes quieran Ahí tenemos una guitarra Para tocar canciones Que rico Tenemos por aquí Una bañera Con el jabón El shampoo Y todo Hay una señora Y aquí está El jacuzzi Como ven Le pusimos una tele Pero no se preocupen Si se moja Porque La tele es acuática Uy Que tele más rara Una tele acuática Y como ven aquí Tenemos nuestra mascota Del spa Es un perrito De un papel higiénico Súper suave Y relajante Se llama Scott Y bueno ¿Les gusta? Señora Venga Sí Me encanta No sé qué hacer Hay muchas cosas ¿Es un maniquí? No Es el cuerpo De esta señora Que no sé Porque se metió Sin cuerpo Parece una pelota Parece una pelota Ahí Una pelota De agua Es que Me siento más cómoda Sin cuerpo Ah bueno Bueno ¿Qué quieren? ¡Señora! Si me disculpen Tengo que ir a hacer masajes Adiós Ah sí Perdón Le estaba dando un tour A unas señoras ¿Y qué masaje le gustaría? Bueno Bueno hermana ¿Y qué hacemos? No sé ¿Qué tal Si? Hola mamá ¿Está ahí adentro? Ay ¿Y qué hacemos? No sé Yo A la bañera Pues aquí está Aquí Pues el spa está lleno Y si está lleno No es relajante Así que Señora Me voy a ir A patinar ¿En serio? Sí Hola En el jacuzzi Y la bañera Se entra con ropa ¿Con qué? Porque no traje Traje de baño Ah no se preocupe Esta bañera Esta bañera Y este jacuzzi Son especiales Porque Si se moja tu ropa No pasa nada No se moja Ah que bueno Ay espera Calleño Te voy a dar unas toallas Ok Unas toallas Ya te las doy Ok Por las manos No se ven Bueno voy a patinar En hielo Oh yeah Que hermoso Ay hay un oso polar Me imagino que pusieron Este adorno Por Por el hielo De patinar Que lindas banquitas Bueno me voy a poner Los zapatos De patinar Aquí está Vamos a patinar Ah hola señora Hola Uh si Eh le puedo mostrar un paso Ah si Que Me enseñaron Me encantan Las piruetas De patinaje Si es una pirueta Mira Wow Bueno Seguiré patinando Uh Puedes patinar Para atrás Oye hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy Patinando Uh ¿Y tú ¿Dónde estás? Al fondo De la bañera ¿Al fondo De la bañera? Si Al fondo De toda esta espuma Ay ¿Qué hago? ¿Estás bien? ¿Qué te hice? No Solo me puse a descansar Bueno Pero No te tires Hacia el suelo Tienes que sentarte ahí No Muy amable No se preocupe Miren 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 Oh si Pero tengo cuidado Conmigo Saltó encima de mí Y si se cae Encima mío Tranquila No va a pasar nada Ya Ya me aburrí Ya me aburrí de patinar Es que Me gusta más patinar Me gusta más patinar En la escuela Que en este lugar Es que no quiero patinar Es que no quiero patinar Patinar al aire ¿Qué? ¿Por qué en la escuela? En mi escuela Me siento más cómoda Y confiada Ya 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 Pues ya Me voy Yo también Ay hermana Quiero ir a la piscina ¿Dónde estás? No te pierdas de mi vista ¿Aquí? Pues sal de ahí Te va a dar alergia ¿Alergia por qué? Te va a dar picazones A espuma No te preocupes No pasa nada Eh bueno Vamos a la piscina Entonces Hermana ¿Sí? Ven Estoy aquí al fondo Ese rosado que ves ahí Es mi cabeza Estoy al fondo De toda esta espuma Ocupa que venga Ocupo a muestrarte algo Vamos a la piscina Hola señor ¿Usted es el salvavidas? Sí Yo soy quien protege Las personas de la piscina Y quien trabaja en la piscina Ah buena Mira Mira ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Esto Mira Wow Oh sí Ah señoras Les tengo que decir algo Este tobogán que ven ahí Miren Les voy a mostrar ¿Vieron que en un rótulo de por allá? Decía que hay un tobogán al revés Eh Sí Creo que lo vi Pues miren Se acuestan aquí Y este botón que ven aquí Lo apretan y ¡Fum! Se deslizan al revés Y caen así Y van así cinco veces Y si quieren parar Solo dicen ¡Alto tobogán! Y listo Oh Qué bien Qué divertido Bueno Ya estaré aquí Mira hermana ¿Qué? Hay un teatro Oh Qué bonito Ah sí Esta es vida Veamos quién viene Hola Bienvenido a Fun Park Hola ¿Cuántos son? Dos adultos Está bien Son Cien lempiras Aquí tenga Muchas gracias Que se diviertan Adiós Mira ahí hay uno libre Sí Vamos Guau Qué bonito Mira hay un parque Vamos al parque Sí Hola Ya las había visto En el parque Ah sí Mira un saltarín ¡Ay mira! ¿Qué? Ah Es la familia Peppa Ay Cuando era niñita Me encantaba Peppa Un autógrafo Por favor Mamá cerdita Ay Y papá cerdito Tan grotón Y tan chistoso Y George Me encantan Los dinosaurios Igual que ti Y Peppa Tocito Teddy Es tan tierno Y también me encantan Los charcos Oye hermana Perdón pero Esos no son reales ¿Qué? Son adornos No Toda mi vida soñé En ver a Peppa En vida real ¿Por qué? Bueno no te preocupes Los puedes ver en la tele ¡Sí! Ahora voy al saltarín Mira hay un teatro Ya lo había visto Esas son las sillas Las escaleras El teatro Ok Yo me voy a ir Al columpio Veamos Pásamela Sí Me encanta Pues a mí me encanta Ese saltarín Rebota súper bien Oh sí Ay qué divertido Ay quiero ir al baño Mamá voy a ir al baño Ok Ok con cuidado Disculpe señora ¿Dónde están los baños? Ah los baños Están Ahí Al lado de Las duchas de la piscina Ah muchas gracias Ay ya no aguanto Ya no aguanto A ver voy a buscar las duchas Ah sí Bueno aquí están las duchas Al lado de las duchas Bueno ahí está la piscina Oh baños Del otro lado A ver Estos son de los hombres Aquí Mujeres Ay qué chistoso Estos son servicios Para Para los niños Ajá Y estos son Para los adultos Qué alivio Oye no me mire No me grabes Ay perdón Listo ya me puedes ver No Me asustaste Perdón Listo Ay quiero ir a la piscina Mamá puedo ir a la piscina Cariño Solo puedes ir a la piscina Si el salvavidas está ahí Ok Porque Porque Tengo que estar Superviciándote Y si te ahogas Sí Tengo que ir de cuidado Ok Qué relajante Y qué rica está el agua Ay ¿Por qué no pa ¿Por qué me has asustado Toda la semana? Ah Porque Hasta en la noche Te pones una máscara Bien fea Y me asustas Ajá Es que soy muy bronista Bueno Por accidente Me metí con ropa Uy Qué asco Y no trajiste ropa extra Ah Esa señora viene para acá Bueno Pero Eh Buenas tardes Señora vino caminando No tiene algún Algún Eh Carro O moto O algo No 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 tengo No No tengo Bueno Tengo Pero Pues Me gusta caminar Y estoy a dieta Así que Me vine caminando Aprovechando que Aprovechando que este parque Está cerca de mi casa O si no Uff Ah Sí Eh Eh Como decía Eh Bienvenido a Fun Park ¿Es solo usted? Sí Solo yo Ok Son Setenta Setenta Lempiras Veamos Cuanto tengo Aquí tiene Solo que No creo que me vaya a ajustar Ah bueno No está bien Solo le falta un lempirita Así que le doy Como esto devuelto Ah Muchas gracias Bye Que se divierta Bueno Si traigo algo Tuviera que estar aquí En el estacionamento Pero Nah Solo tengo que caminar A los lugares Guau Que bonito Guau Que bonito Guau Que hay Mmm Comida Piscina Un tobogán Un tobogán Al revés Un teatro Mmm Una zona de juegos Un relax Nah Pero no quiero relajarme Hoy Estoy súper en forma Wuhu Y Lo demás Son solo Luces Música Baños Y cosas Que nada que ver Para las actividades Así que Bueno No hay nada que hacer aquí Porque Ni traje de baño Para la piscina Un tobogán Al revés Es Mmm No quiero Una zona de juegos No Pues No Ya no tengo edad Para jugar Y no quiero jugar Bueno Me gustaría Pero Mmm Mmm No Así que Ya que tengo hambre Aprovecharé A ir al food court Está bien Buena decisión Es aquí ¿Verdad? ¿Eh? El food court Sí Aquí es ¿Viene a comer? Sí Muero de hambre No sé No sé por qué No comí Antes de salir Bueno Pues está de suerte Porque aquí Está de suerte No haber comido En la casa Porque aquí Aquí hay comidas Súper ricas Ah que bueno Toma asiento Por allá Ya le Toma asiento Por allá Ya le voy a dar La orden Ah sí Muy amable Aquí tiene el menú ¿Qué quiere? Mmm Quiero ¿Me podría dar Por favor Cangrejo ahumado? Está bien Cangrejo ahumado ¿Algo más? Mmm ¿Me puede dar? Mmm Pepsi por favor Está bien Ya se lo doy Veamos Veamos Cangrejo ahumado Y Pepsi Listo Listo señora Aquí está Ah que rico Esa es la Pepsi Ya Ya le traigo El cangrejo Aquí está Mmm Muchas gracias Buen apetit Ay que de llena Un poco de agua Me va a hacer Un poco de fresco Me va a quitar la llenura Señor joven La orden por favor Sí ya voy Estoy con otro cliente Eh que me decía Que me tiene que tomar La orden Oh sí ya Son 90 lempiras Está bien Tenga Muchas gracias Yo me encargo De esto Ya se puede ir Ir Riendo Está bien Le quedó muy rica La comida Ah sí Muchas gracias Todos los que vienen Aquí dicen eso Pues sí Es que está Deliciosa Bueno Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like Y que me like Suscríbanse Dale a la campanita Sí así no se pierde Ningún video nuestro Aunque me fijé En nuestro canal Aunque me fijé En nuestro canal Y no se pueden suscribir No sé por qué Bueno También iba a decir Que comenten Comenten Pero no sé Por qué Youtube ahora Ha desactivado Los comentarios Así que no pueden Hablarme nada Bye 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 Miren Estos son Todos los que Participaron En este video Y les doy Gracias por haber Venido Y actuaron Super bien Somos muchos Sí son muchos Les mandan Saluditos Todas esas personas Bye 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 Aunque Este policía No creo que haya salido En el video Bueno es que Este policía Trabaja En estas Cárceles Pero bueno No te preocupes En un montón De videos más Vamos 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 a A ponerte Eh Vamos a ponerte En el video ¿Ok? Sí Y primero Los voy a cantar Todos Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Personas Trabajaron Eh En este video Y les doy Gracias a todos Ustedes por Participar Y les doy Gracias a todos Ustedes por Participar En este video También les mandan Saluditos Bye 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 Bye